¡ADA MARÍ LÓPEZ! ¡AÍ LA TIENES, SEÑORES, LA GANADORA! MIR A QUIÉN BAILA, ADA MARÍ LÓPEZ, ESTÁ CON NOSOTROS HOY LUNES, 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011, QUE YO CREO QUE PARA TI EL 20 DE NOVIEMBRE ES UN DÍA QUE CAMBIÓ TU VIDA. SÍ, HACE SEIS AÑOS, PARA ESTA FECHA, ESTABA YO HACIÉNDOME MI ÚLTIMA QUIMOTERAPIA, HOY LLEVO SEIS AÑOS DE SOBREVIENTE Y TENGO MUCHO PARA CELEBRARLO Y DE LA HACIÓN DE LA FUNDACIÓN, Y TAMBÉN DE HABER PODIDO GANAR ESTA COMPETENCIA Y DAR EL DINERO A LA FUNDACIÓN SUSAN G. COMEN QUE ES CON LA QUE HE ESTADO COLLABORANDO POR ESTOS ÚLTIMOS AÑOS, TAMBÉN CON LA CAMPAÑA DE JOBPLATE, HA SIDO ESPECTACULAR. ¡BRAVO! YO CREO QUE ESO SÍ SE LLAMA GANAR, TÚ HAS HECHO QUE MUCHA GENTE GANE TAMBIÉN Y SE INPIRE CONTIGO A MARÍ, Y SIEMPRE TE LO DIGO, Y TÚ TE SENTISTE GANADORA, PORQUE ESO FUE BÁSICO PARA GANAR TAMBIÉN. YO DESDE EL PRINCIPIO SENTÍ QUE IBA A DAR MI MÁXIMO Y COMO EN TODOS LOS PROYECTOS QUE HAGO, A LO MEJOR YO NO HE TENIDO EL PAPEL PROTAGÓNICO DE UNA NOVELA, PERO SIEMPRE ME HE SENTIDO PROTAGONISTA DE LA HISTORIA EN LA QUE REPRESENTO, AQUÍ VINE DESDE EL PRIMER DÍA, ME SENTÍA COMO GANADORA Y CREO QUE ESO ERA LO QUE TRANSMITÍA CADA VEZ QUE ESTABA EN TAMBIÉN. LO PROYECTASTE Y ESO SE VEÍA CADA DOMINGO, PERO OBVIAMENTE EL CAMINO NO ES FÁCIL, HAY PERSONAS QUE LO HACEN VER FÁCIL, EN TU CASO Eres MUY TALENTOSA Y LUCÍA SENCILLO PARA TI, PERO PARA TI REALMENTE, QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL DE TODO ESTE TRAYECTO PARA LLEGAR A ESTE TRIUNFO? MIRA, HUBO MUCHOS MOMENTOS EN LOS QUE YO TENÍA GIRA Y TENÍA TAMBIÉN QUE IR A LOS ENSAYOS DE MIRA QUIÉN BAILA PARA LOS DOMINGOS A HACER EL SHOW, ESO FUERON COMO LOS PRIMEROS DOS MESES, LAS ÚLTIMAS TRES SEMANAS FUERON LAS QUE NO FUI DE VIAJE, ESO YO CREO QUE FUE LO MÁS DURO, EL TENER QUE AGARRAR TRES DÍAS PARA APRENDERME LOS BAILES QUE ME TOCABAN, IRME A LA GIRA, HACERLO CON MUCHO CARIÑO Y ATENDER A TODO EL MUNDO PARA REGRESAR EL SÁBADO, USUALMENTE VENÍA DEL AVÓN, DIRECTO AL ENSAYO GENERAL Y EL DOMINGO EL LOS DOMINGOS DICIENDO LOS DOMINGOS DICIENDO, LOS DOMINGOS DICIENDO, LOS DOMINGOS DICIENDO LOS DOMINGOS DICIENDO, LILIA ESTEFAN DICIENDO, AMAR ESTÁ ENCANDOA. QUÉ FUE LO QUE MÁS DIPLOTASTE EN ESTA COMPETENCIA? EL HABER APRENDIDO A BAILAR, A MÍ LA MÚSICA ME ENCANTA, YO DISFRUTO MUCHO CUANDO BAILO, PIENSO QUE ES UNA MANERA DE DESAHOGARME CUANDO TENGO ESTRES, CUANDO ESTOY ENOJADA, CUANDO TENGO DE LA MANO DE PRISCILA, QUÉ PASA POR TU MENTE, REALMENTE ADENTRO DE TI, USTED SABÍAS YA GANADORA? BUENO, YO QUERÍA GANAR, ES UNA COSA, YO LE PREGUNTABA A ELLA FUERA DE CÁMARAS, CUANDO ESTABAS AGARRADA DE LA MANO DE PRISCILA, QUÉ PASAA POR TU MENTE, REALMENTE ADENTRO DE TI, USTED SABÍAS YA GANADORA? BUENO, YO QUERÍA GANAR Y ASÍ ENTRE LA COMPETENCIA, PERO NO SABÍA SI IBA A SER POSIBLE, PRISCILA BAILA MUY BIEN, ESO TODO EL MUNDO LO SABE, TIENE MUCHO CARIÑO, TIENE UN ÁNGEL IMPRESIONANTE, ERIC TAMBIÉN EN SU MOMENTO CUANDO ESTÁBAMOS LOS TRES, CUALQUIERA DE LOS TRES PUEDO HABER SIDO EL GANADOR, YO CREO QUE LA COMPETENCIA, LO HABÍA DICHO ANTES, ES UN COMPLEMENTO DE PRISCILA, CUANDO SE DA EL NOMBRAMIENTO DE QUE USTEDES DOS VAN PARA LA FINAL, YA CON PASE AUTOMÁTICO, SE LOS PREGUNTA QUE CUÁL IBA A GANAR, Y CADA UNA DIJO YO, PORQUE REALMENTE UNO DEBE CREER EN UNO MISMO, Y ESO FUE LO QUE DEMOSTRARON ELLAS. ADAMARI, PUERTO RICO, TU GENTE, ESTABAN AYER PARALIZADO DE LA PISTA, Y TENER EL ESTADOS VIENDO MIRA QUIEN BAILA, QUÉ LE DICES A TODOS LOS QUE TE APOYARON Y TE SIDIERON, MIRA TU FAMILIA HERMOSA ESTÁ BAITANDO. A ELLOS LES DIGO QUE GRACIAS, MI ISLA DE PUERTO RICO SIEMPRE ME HA DADO MUCHO APOYO, ME HA DADO MUCHO CARIÑO, YO CREO QUE GRAN PARTE DE ESOS VOTOS VINIERON DE MI ISLITA DE PUERTO RICO, ASÍ QUE MIL GRACIAS A TODOS MIS COMPATRIOTAS POR ESE APOYO QUE SIEMPRE ME HAN DADO EN TODA MI VIDA, EN TODA LA CARRERA, CUANDO ESTUVE ENFERMA, GRACIAS POR DARME USTEDES A MIS MOTIVOS PARA YO ESTAR BIEN, PARA ESTAR FELIZ, PARA SEGUIR ADELANTE, GRACIAS POR ESE ENORME APOYO QUE ME HAN DADO TAMBIÉN MI FAMILIA MEXICANA DE ALGUNA MANERA TAMBIÉN HA INFLUIDO MUCHO. SE TE HA RECIBIDO SIEMPRE. SIEMPRE, SIEMPRE ME HAN HECHO SENTIR COMO EMBOTADO. APLAUS, APLAUS, APLAUS. APLAUS. PORQUE ME HAN DADO A MI CON MI ESFUERZO, CON MI TRABAJO, CON MI BUEN COMPORTAMIENTO. Y CON ESA LUZ QUE TIENES. PARA REVIVIR TODOS ESTOS MOMENTOS UNIVISION.COM, BUSQUE MIRA QUIEN BAILA Y VA A ENCONTRAR TODOS LOS MEJORES MOMENTOS DE ESTA GRAN COMPETENCIA. FELICITACIONES A TI, A TODOS LOS PARTICIPANTES Y A TODOS LOS BAILARINES QUE ESTUVIERON JUNTO CONTIGO. Y A POTI, Y A DAVID Y A MAZUAN QUE NOS HIZO VESTUARIOS TENÍAS QUE MANEJAR DESDE LA PRIMERA GALA LA TENCIÓN DE SER LA FAVORITA. SÍ, SÍ, ERA UNA TENCIÓN, PERO NO IMPORTA. YO CREO QUE HAY QUE SABER MANEJAR ESA TENCIÓN. Y A LA MAZUAN, A SÁCHE A ES UNA TENCIÓN. ES UNA TENCIÓN. HUBO MOMENTOS MUY BUENOS DENTRO DE LA PISTA QUE TUVE. Y OTROS MOMENTOS QUE NO FUERON TAN ACERTADOS. PERO BUENO, PUEDE SALIR ADELANTE Y PUEDE SER LA GANADORA. COMO SIEMPRE EN LA VIDA. FELICIDADES. FELICIDADES.